Hola como estan chicos, espero que esten de lo mejor, el dia de hoy les traeré un video diferente y es que no he tenido tiempo para poder hacer los videos que habitualmente hago y es que me han dejado mucha tarea amigos y primero quiero hacer la tarea y despues hacer videos en youtube aunque no les voy a negar que tambien procrastino demasiado y pues nada, decidí hacer un video diferente, un video que me resultara facil de hacer y que me tomara menos tiempo lo quise subir simplemente para seguir subiendo videos y no perder esa continuidad asi que nada, les dejo este video y espero que les guste tanto como me gusto a mi no, la verdad es que es una basura pero veanlo y pues nada, denle like asi que les dejo el video pedro, desde donde vienes? desde donde vienes? ustedes, ustedes chico robusto? yo vengo de yucatan ah muy bien no 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 que ¡Ay, te vas a desvatar, pendejo! Hola amigos, como podrán ver ya terminé de hacer la rutina y ahora vamos por una torta de tamal bien merecida. ¿Y si nos detuvimos acá abandonadas, güey? ¡Qué traspendio! Para que los vecinos vigilantes nos agarren a puntazos. ¡Bien recio! Bien, ya traigo aquí la torta de tamal. Y ahorita vamos a ir a un lugar, así que acompáñenme. Un gato. ¡Gatito! No me hace caso. Es como si fuese un carro se fuera... ¡David! ¡David! Podemos ver este especímen, este hijo de su puta madre todavía sigue vivo. Bien amigos, no sé si se escuche, porque el micrófono de Xiaomi es muy malo. Como podrán ver aquí ya está muy tranquilo. O sea, miren, vamos a ir hasta allá arriba. Estábamos hasta allá abajo y ahora estamos aquí arriba. Solo hay árboles y rocas y algunos cactus. Así que nada, todo esto fue por un tamal. Ok, ahorita andaba un men corriendo y fue bastante raro. Fue así como de... Ok, fue incómodo. Y pues nada, tengo aquí mi torta de tamal. Y quise hacer algo parecido a lo que hace Washingo, del café con Washingo. Pero me daba pena grabar en mi casa. Y además, pues no tenía buena iluminación. Así que mejor hacemos el tamal con Dino Line. Ok, amigos, ya me voy de aquí. Ahorita pasó de nuevo el mismo men corriendo. Y justo cuando me senté a dar la primera mordida del tamal, él venía, o sea, venía de allá arriba. Y yo he explorado toda esa parte. Y no sé cómo es que le hizo para dar vuelta. Según yo, no hay salida. Así que mejor vámonos de aquí. Yo pensaba que era otra persona que venía. Y dije, oh, genial. Pero no, resultó ser la misma. Y miren, creo que ahí viene de nuevo. No estoy seguro. Pero va bajando. Y bueno, no sé qué más agregar. ¿Cómo ves? Ya ni pendejo se me descompañó. Vamos a hablar de la cuarentena. ¿Cómo les ha ido en la cuarentena? A mí este distanciamiento social me ha puesto a pensar demasiado. Y es que a veces mi mente se me ha nublado de ideas. Y eso no me permite realizar mis actividades académicas y laborales. Y entonces, esto por lo general se resuelve cuando hago ejercicio o algo por el estilo. Y por eso el ejercicio ha sido bueno para mí. Porque hace que mi mente de nuevo se conecte, por decirlo de alguna forma. Y pues nada. Hagan ejercicio. Y también, no me he aburrido en esta cuarentena. He tenido muchas cosas que hacer. Y pues eso está bien. Está padre. Pero es que cuando me pongo a pensar varias cosas es porque tengo muchas ideas en mi mente. Para videos y demás. Y es que luego digo, ah, y si decoro mi cuarto como tal persona y comienzo a ser minimalista. Pero después recuerdo que tengo que hacer alguna otra cosa. Y digo, sí, pero también tengo que hacer esto y esto. Y entonces surgen muchas cosas y no me dejan pensar bien. Así que nada, espero que ustedes no estén pasando lo mismo que yo. Ahí viene un carro, amigos. No sé qué hacer. Voy a hacer que según estoy filmando. Ok. Se acerca, se aproxima. Ojalá que no me digan algo porque supongo que esta es propiedad privada. Vamos a entrar y gastar todo nuestro dinero en la habitación más lujosa de esta fea y pero bonita ciudad. Este hotel aquí en esta ciudad es cinco estrellas. Pero si nos vamos a Dubai, este hotel es únicamente 0.4 estrellas. Ahora procederemos a pasar al otro lado después de que pasen todos estos carros. No sé qué vaya a hacer de este video. No sé si lo vaya a subir o no. Pero... WOSINGO Ya se cansó de los comentarios. Si ustedes no saben quién es WOSINGO, pues básicamente es una persona que odia a todo. Hace críticas de todo, de series, de Netflix, de personajes del internet y demás. y los hace porque quiere criticar a estas personas, quiere dar su punto de vista y pues bueno, siempre en los comentarios de Wishingo comentan cosas así como de mi lesbiana favorita, regresame a los niños, quita la pantalla verde, deja de irte a grabar a casas ajenas y es que tan solo vean sus videos, la verdad están graciosos, o sea si hace buenas críticas pero el problema es que mete mucho shitpost y al hacer eso, pues obviamente atrae gente que él no quiere, ¿cierto? o sea, si se está cansando de comentarios así como de shitpost, pues entonces que ya no involucre ese tipo de comedia ese tipo de humor a su canal, porque si no va a seguir así, van a seguir surgiendo comentarios de shitpost y es que, pues nada, eso es lo que va a pasar miren, ya se me está cansando el brazo, yo creo que me voy a terminar esta torta y luego seguimos platicando parkour está muy ancho wey, yo tengo picos esta ay puto miren, ya casi me acabo la torta y es que si, debe ser extraño que un tipo esté por ahí caminando con una torta mientras graba utilizando ropa deportiva así que ya me la voy a acabar este helicóptero fue utilizado como utilería en la película de Avengers Civil War de aquí lo agarraba el capio es Capitán América es Capitán América Civil War ¿cuál la vende Civil War? jajaja 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 sabían que una torta de tamal contiene aproximadamente mil calorías jajaja yo no lo sabía jajaja jajaja bueno, voy a grabar mi cara por primera vez jajaja ay perruco jajaja material para las pajas jajaja 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 creo que me van a regañar bueno amigos aquí se acabó el video jajaja jajaja no creo que lo vaya a subir está muy tonto este video si, ¿no? viejo tonto jajaja ya llegué y e y ya